Carla Ciesa está en el lugar, no sé si ya me logra escuchar para poder sostener con ella la conversación, pero en todo caso vemos en imágenes el momento de la llegada del ex congresista José Luna Morales a la sede de requisitoria para pasar y emitir todo este protocolo. Carla, buenas noches, cuéntanos qué está pasando. ¿Cómo estás Jennifer? Muy buenas noches. Exactamente aquí nos encontramos en la sede de requisitorias entre la avenida Canadá y la vía expresa. Así es, hace tan solo unos instantes ha sido trasladado hasta este lugar. José Luna Galvez ha ingresado también su abogado. El abogado en realidad se disponía a retirarse, pero fue llamado por los hombres de seguridad de esta sede, la Policía Nacional del Perú, de requisitoria. Recordemos que hace tan solo unos instantes la Policía Nacional del Perú se detuvo a José Luna Galvez tras esta entrevista que brindó a un medio local. Recordemos que sobre el ex congresista y virtual regidor por Lima pasa una orden de prisión preventiva por 34 meses. Jennifer, entonces es la información en situ, en desarrollo, aquí en la sede de requisitorios. Bastante expectativa por parte de los medios de comunicación, ya que a último momento es que se ha suscitado esta situación. Veamos un movimiento en la puerta, vamos a enfocar, vamos a ver qué pasa, porque hace tan solo unos instantes repetíamos. El abogado de José Luna Galvez hacía, Luna Morales, perdón, José Luna Morales retomaba aquí a esta sede de requisitorias, ya que recibía el llamado de los miembros de seguridad, bastante ofuscado, sin brindar declaraciones ante los medios de comunicación. Jennifer, entonces nosotros podemos hablar en cualquier momento contigo.